¿Cómo están? Mi nombre es Ryan. La mayor parte de mi vida he vivido en los Estados Unidos, por eso quiero mostrarles mis lugares favoritos. Aquí están mis Top 100 de Estados Unidos. Debo decir que Estados Unidos es uno de los países con más diversidad del mundo. Desde los desiertos del sudoeste hasta la costa caribeña de Puerto Rico, Estados Unidos lo tiene todo. Este será un video largo, por eso tienen secciones de todos los lugares en las descripciones, así que podrán saltar a sus destinos favoritos. Empecemos este video con la isla de Kuwai. De todas las islas de Hawaii, Kuwai es la más antigua, lo que la hace la más hermosa y diversa. Te la conoce como la isla Jardín y cuando estás allí entiendes por qué. Uno de mis lugares favoritos es la costa Nepali. Son pocos los lugares en el mundo que se pueden comparar con la belleza de este lugar. Las costas de Nepali están llenas de acantilados junto al mar que se elevan a 3.000 pies del océano y contrastan con valles profundos que desembocan en el mar. Hay varias maneras de explorar las costas de Nepali. Una de las mejores es en helicóptero. El viaje es un poco caro, pero podrás tener las mejores vistas de Nepali y sus acantilados y valles. Uno de los lugares más fascinantes de las islas de Hawaii es Molokai. Es una de las islas menos conocidas de Hawaii, pero debo decir que para mí es una de las más escénicas. Mi lugar favorito son los acantilados de Molokai. Son los más altos del mundo, con más de 600 metros. También podemos encontrar asombrosas cascadas escondidas en la isla y cañones lusanos. Al igual que la isla de Hawaii, creo que una de las mejores formas de ver Molokai es en helicóptero y admirar así las increíbles vistas de la isla. Luego de Hawaii nos dirigimos a Alaska, lo más parecido a un desierto ártico. Allí podemos encontrarnos montañas inmensas y glaciares. También es uno de los pocos lugares de Estados Unidos donde se pueden ver las auroras boreales. Un lugar increíble en Alaska son las islas alaucianas. Este es uno de los destinos más increíbles de Estados Unidos. Se encuentran en el mar Bering y son cerca de 300 islas con más de 57 volcanes. Mi amigo Victor Postnett viajó hace poco allí y realizó un extraordinario documental de una hora del viaje. Les dejo el link para que puedan verlo. Los paisajes de este lugar me recuerdan a Islandia, con su terreno volcánico y playas oscuras. Este lugar no solo es hermoso, sino que también está repleto de historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón desembarcó y ocupó dos de las islas. Esta fue la única invasión a los Estados Unidos durante esa guerra. Este lugar realmente me voló la cabeza. Si quieren tener una gran aventura, tienen que visitarla. Luego de Alaska, nos dirigimos al lado opuesto del país y visitaremos Puerto Rico. Ubicado en el Caribe al lado de República Dominicana. Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos y allí podemos encontrar paisajes tropicales y playas escénicas. La capital es San Juan y fue fundada por los colonos españoles en 1521, lo que la convierte en la ciudad europea establecida más antigua de los Estados Unidos. Estuve allí unos años atrás y la pasé genial explorando las cascadas y realizando dos saltos que fueron épicos. Definitivamente quiere volver el año al lado de Puerto Rico se encuentra otro territorio perteneciente a los Estados Unidos, las Islas Vírgenes, compuestas por unas 50 islas y tres que son las más grandes, San Croix, San John y San Thomas. Las islas fueron vendidas por Dinamarca a los Estados Unidos en 1917 por 25 millones de dólares. Hoy en día, las Islas Vírgenes son un excelente lugar si quieren disfrutar del Caribe. Nos dirigimos ahora a California. Allí visitaremos el Lago Tajo. Este es mi lago preferido de los Estados Unidos. Se encuentra justo entre la frontera de Nevada y California. Este es el segundo lago más profundo de América, con una profundidad máxima de 501 metros. Lo que me encanta de este lago es la claridad de su agua y el color azulado que es asombroso. También es conocido por sus piedras de granito lisas que sobresalen del agua. Un lugar que pueden visitar allí es la playa St. Harbour, recleta de esta hermosa agua y muchas piedras de ese estilo. Es un excelente lugar para nadar. Si van, les recomiendo hacerlo en julio o agosto, cuando el agua está un poco más tibia. Luego nos dirigimos al Parque Nacional Yosemite. Se encuentra a 4 horas en auto desde el Lago Tajo. Yosemite es un parque nacional impresionante, famoso por sus inmensos acantilados de granito, corriente de agua clara y poderosas cascadas. Un paisaje interesante es Half Dome. Se trata de una roca gigante de granito que se eleva desde el valle a 5.000 pies de altura. De un lado es un acantilado escarpado y del otro tiene una apariencia de cúpula redondeada. Una de las cascadas más famosas del parque es Yosemite. Es una de las más altas del mundo con una caída de 1.430 pies. Luego visitaremos el Monte Whitney. Se encuentra a unas 2 horas en autos de Yosemite en las montañas Sierra Nevada. El Monte Whitney es uno de los picos más alto de los 48 estados contiguos con una altura de 4.421 metros. Debajo del Monte Whitney se encuentra Alabama Hills. Allí podemos encontrar formaciones rocosas geniales. El paisaje de interminables rocas redondeadas nos permite también tener una excelente vista del Monte Whitney y de las sierras nevadas. Nos dirigimos ahora a la costa y visitaremos San Francisco. De todas las ciudades principales de Estados Unidos, creo que San Francisco es una de las más lindas. Está construida sobre una península rodeada del Océano Pacífico y la Bahía de San Francisco. Me encantan todas las atracciones que se pueden encontrar allí, como las famosas casas victorianas Painter Ladies y la notoria Isla de Alcatraz, que supo ser una cárcel de máxima seguridad. La atracción más icónica de San Francisco es el Puente Golden Gate. Posiblemente sea el puente más famoso y fotografiado del mundo. Fue construido en 1937 y en ese tiempo era el puente suspendido más alto y largo. Tiene una longitud de 1.280 metros y una altura de 67 metros. Su color rojo sobresale creando un escenario increíble de San Francisco en cualquier momento del día. Luego de San Francisco nos dirigimos a Big Sur, ubicado en la autopista 101 Pacífico. Esta es una ruta escénica, famosa por las curvas que recorren los acantilados y que va a lo largo de la costa con niebla en algunas partes. Uno de los lugares más geniales es el Puente Bixby Creek, uno de los puentes más fotografiados de California y entenderás por qué cuando estés allí. También puedes visitar la Cascada McWay en sus 80 pies de altura que cae en la playa. Si continúan por la ruta hacia el sur, llegarás al mirador Elephant Seals. Esta playa aloja miles de elefantes marinos que son unos animales raros y enormes. Dependiendo de la época del año que visiten el lugar, los pueden encontrar durmiendo o peleando. Otro lugar increíble en California es la Isla Catalina, ubicada a 35 kilómetros de la costa de Los Ángeles. Forma parte del archipiélago del norte. Para llegar allí puedes hacerlo en ferry. El viaje dura una hora desde California. Al llegar podrás disfrutar de la ciudad de Avalon. Es la única ciudad en la isla que te ofrece una hermosa vista de la bahía. También puedes hacer varias caminatas ya que hay muchos recorridos a lo largo de la isla. También puedes sentarte en la parte más oeste la cual Apple usó como fondo de pantalla en su versión Mac. Mientras seguimos en California visitaremos Redwood, el lugar con los árboles más altos del mundo, alcanzando una altura de 379 pies. La arboleda está dispersa por todo el norte de la costa de California. Hay muchos lugares donde podrán ver estos árboles. Fui a Yedelia Smith, un parque donde se los puede ver. Exploramos el lugar y quedé impactado por el tamaño de estos árboles. No solo es asombrosa la arboleda, sino también todo el lugar alrededor. Los árboles bloquean la luz del sol, por eso el suelo se cubre de estos helechos enormes que te hacen sentir como si estuvieras en Jurassic Park. Es un lugar mágico. Luego de explorar California nos dirigimos a Oregon. Debo decir que este es uno de mis estados favoritos con sus enormes volcanes e incontables cascadas. Oregon tiene una de las mejores líneas costeras de Estados Unidos. Yo les recomiendo ir por la ruta costera 101. Mi parado preferida fue Playa Mayer, una playa para nosotros solos y con rocas inmensas. Otro lugar increíble es Samuel Borman, un corredor con la vista más increíble de la costa de Oregon. Si continúan manejando por la costa, llegarán a Playa Cannon. Cuando piensas en Oregon, posiblemente imaginarás un lugar así. La primera vez que lo vi fue en una película de Steven Spieger y desde entonces quise conocerlo. Es bien conocido por esta inmensa roca que se erige a 235 pies que sale del océano. En el año 2013 fue calificado como uno de los 100 lugares más hermosos del mundo por National Geographic, y entiendo por qué. Nos dirigimos al otro lado del país para conocer Washington D.C., anteriormente llamada Distrito de Columbia. Washington D.C. es la capital de Estados Unidos ubicada junto al río Potman. Allí se encuentra la Casa Blanca y alguno de los monumentos más importantes y memoriales. Uno de mis favoritos es el Monumento de Washington. Se trata de un obelisco de 500 pies de alto. Se terminó de construir en 1844 en honor a George Washington. Me huele a la cabeza pensar que lo pudieran construir en aquel entonces. Nos dirigimos a un lugar cercano, Baltimore. Se encuentra aún ahora en auto de Washington D.C. y se encuentra junto al río Potomac, que termina en la vallada de Chispic. Baltimore fue establecida como ciudad en 1729 y en 1812 se desarrolló la Guerra de Baltimore, cuando los británicos decidieron retirarse al ser desplegada la bandera conocida como Star Plagued Banner por Francis Scott Key. Realmente una historia fascinante. Nos dirigimos ahora a Atlantic City, ubicada en la costa de Nueva Jersey. Atlantic City es famosa por sus casinos junto a las playas y escolleras icónicas. Se la podría llamar Las Vegas de la Costa Oeste. Desde Nueva Jersey haremos un corto viaje y nos dirigimos a Nueva York, con sus inmensos cercacielos, diversidad cultural y ajetreo bullicio que tienes que experimentar. Tuve la suerte de vivir allí por unos meses y me encantó el estilo de vida. Mi lugar favorito es el Puente Brooklyn, que es el lugar más fotogénico en Nueva York. Este gran puente conecta los suburbios de Brooklyn con Manhattan. Se terminó de construir en 1883 y se convirtió en uno de los lugares más atractivos, uno de los monumentos más icónicos no solo de Nueva York, sino de todo el país, es la Estatua de la Libertad. Tiene 46 metros de alto. Esta estatua fue un regalo del pueblo de Francia al pueblo de Estados Unidos. La estatua simboliza una diosa romana que sostiene una antorcha y una tabla inscripta con la fecha 4 de julio de 1776 en números romanos. Me huele la cabeza pensar que fueron capaces de construirla, te hace pensar lo que sentían los inmigrantes cuando llegaban a los Estados Unidos. Realmente es un monumento muy poderoso. Luego de Nueva York nos dirigimos a una región vecina, Nueva Inglaterra, ubicada en el noroeste de Estados Unidos. Está compuesta por Vermont, Nueva Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y Maine. Nueva Inglaterra es la región de Estados Unidos donde se asentaron los peregrinos en 1620 y donde nació la Guerra de la Revolución. Es una región fascinante. La ciudad más popular es Boston. Ubicada en el estado de Massachusetts, Boston es la municipalidad más antigua fundada en 1630 por los colonos puritanos. El evento conocido como Boston Tea Party se produjo durante la Guerra Revolucionaria. Boston es una poderosa ciudad hogar de universidades como Harvard. Un buen lugar que pueden visitar en las afueras de la ciudad es Martha's Vineyard. Se encuentra a dos horas en auto desde Boston. Martha's Vineyard es una idílica isla con playas pintorescas. El primer asentamiento de la isla fue en 1657. En estos días es una colonia veraniega muy popular. Me encanta el área de Edgar Town donde hay un hermoso faro que pueden conocer. Aquí se filmó la famosa película Tiburón. Afortunadamente no hay muchos tiburones blancos allí. Luego nos dirigimos al estado de Rhode Island. Mientras que es el estado más pequeño de los Estados Unidos, su tamaño se ve convenzado por sus hermosos escenarios e historia. Mi lugar favorito en Rhode Island es Newport, famosa por sus mansiones costeras que fueron construidas en el 1800. Desde Newport pueden manejar por una hora para visitar Mystic, ubicada en Connecticut. Esta encantadora ciudad se encuentra justo donde el río Mystic se encuentra con el océano Atlántico. Fue fundada en el siglo XVII y fue un importante puerto. Aquí se construyeron varios barcos y definitivamente es una de las ciudades más lindas de Connecticut. Ahora, si quieres escapar un poco de la ciudad y ver algo de naturaleza, les sugiero visitar Vermont, un lugar increíble para visitar en otoño donde los árboles tienen colores increíbles desde el amarillo, naranja y rojo. En Vermont también podemos encontrar ciudades históricas como Brattleboro. Otro de mis estados favoritos en Nueva Inglaterra es Maine, ubicada en el punto más noreste de los Estados Unidos y bordea Canadá. Es famosa por sus bellas costas llenas de faros y chozas de langosta. Una de mis ciudades favoritas en Maine es Portland, una encantadora ciudad en la costa de Maine. Fue fundada en 1623 por los colonos europeos. En la actualidad es conocida por su viejo puerto. Un lugar genial es el Faro de Portland, construido en 1791, lo que lo convierte en el más antiguo de Maine. Otro lugar hermoso que pueden visitar es el Parque Nacional Acadia, ubicado en la isla Montedesierto. Este parque está repleto de picos de granito, rocas en la costa y una gran arboleda con hermosos árboles. Debo decir que es el parque más impresionante de la costa este. Volvemos a Nueva York y visitaremos el Lago Placid, ubicado en la parte más al norte del estado. Es un área extremadamente hermosa y aquí se desarrollaron los Juegos Olímpicos de invierno. Es un buen lugar para venir en otoño para vivenciar los hermosos colores de esta estación. Puedes andar en kayak en el lago y también puedes visitar la montaña White Feast. Desde allí la vista es increíble. Nos dirigimos ahora a la frontera con Canadá para visitar las Cataratas Niágara. Posiblemente esta sea la catarata más conocida de los Estados Unidos. Se compone de tres cascadas. La más alta es Horseshoe, considerada la catarata más poderosa de Norteamérica. Su altura es de 167 pies de alto y se encuentra en la frontera con Canadá. Visitaremos ahora un área cercana, Great Lakes. El área se compone de cinco lagos que se conectan. Son el grupo de lagos más grande del mundo. Es difícil superar su tamaño porque son inmensos. Tienen características parecidas al mar como olas, corrientes poderosas y horizontes interminables. Realmente parecen océanos de agua dulce. Muchas ciudades importantes están construidas en las costas de estos lagos. Una de mis favoritas es Chicago. Se encuentra en el estado de Illinois en la costa del lago Michigan. Chicago es famosa por su arquitectura audaz e inmensos rascacielos. Parece como si estuviera construida en el océano con el inmenso lago Michigan de fondo. Estuve aquí hace unos años para un recital de Coldplay y me encantó la ciudad. Un lugar muy conocido de Chicago es la escultura The Bean. Es un inmenso espejo en forma de riñón y fue inaugurado en 2006. Lo que me encanta de Chicago es como el lago corre entre medio de la ciudad. Nos dirigimos a Wisconsin y visitaremos Milwaukee. Al igual que Chicago, está construida sobre el lago Michigan. Es un buen lugar para sentarse. Es la ciudad más grande de Wisconsin y es famosa por sus cervezas gracias a los inmigrantes alemanes que fueron llegando a lo largo del siglo XIX. Luego de Wisconsin nos dirigimos al lago de Ozarks, ubicado en el corazón de Missouri. El lago de Ozarks es un inmenso reservorio y es un lugar muy popular en Missouri. Puede que te recuerde a una serie de Netflix. Ozarks, aunque no estés lavando dinero como en la serie, es un excelente lugar para visitar durante el verano para disfrutar del lago. Otro lugar genial que puedes visitar es el castillo Jajatonga. Supo ser un hotel y luego se incendió. Sus ruinas se mantienen. Mientras seguimos en Missouri, visitaremos la ciudad de Kansas. Esta ciudad es un poco extraña ya que hay dos Kansas City. Una se encuentra en Missouri y la otra justo al lado en Kansas. Este es el hogar de los equipos de fútbol Royal Chiefs. Mi parte favorita de la ciudad es el Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial. Es un hermoso memorial y un lugar perfecto para observar la ciudad de Kansas. Otra ciudad impresionante en Missouri es San Luis, conocida como el Portal del Oeste. San Luis es la segunda ciudad más grande después de Kansas. Un lugar genial es el Arco Gateway. Es el arco más alto del mundo con una altura de 630 pies. Fue construido en honor a la expansión hacia el oeste. Luego de Missouri nos dirigimos a Texas, conocida como el Estado de la Estrella Solitaria. Texas es el segundo estado más grande después de Alaska. Creo que una de las mejores ciudades en Texas es Austin. Si escuchan a Joe Rogan sabrán que Austin es un lugar genial. Es famosa por su excelente comida y música. Es una ciudad con muy buenas vibras. Un lugar genial en las afueras de Austin es Hamilton Pool. Es una piscina natural ubicada debajo de un acantilado. Es un lugar perfecto para refrescarse en un día caluroso de Texas. Otro lugar genial es el Cañón Palo Duro, ubicado en el Asa de Texas. Es el segundo cañón más grande del país y se lo conoce como el Gran Cañón. Mientras seguimos en el estado de la estrella solitaria, visitaremos el Parque Nacional Big Bend. Se encuentra cerca de la frontera con México. Big Bend es un mundo desértico fantástico. El parque incluye una cadena de montañas y es parte del desierto de Chihuahua. Otro lugar notable es el Cañón Santa Elena, con sus acantilados de piedra caliza. Definitivamente es un tesoro escondido en Texas. Nos dirigimos ahora al estado de Louisiana y visitaremos Nueva Orleans, ubicada junto al río Mississippi y el Golfo de México. Nueva Orleans es famosa por su música vibrante, vida nocturna y comida cajón. Una combinación de sabores franceses, africanos y norteamericanos. Un evento famoso que se desarrolla en Nueva Orleans es el Mardi Gras. Básicamente es un gran desfile y carnaval que se celebra el día antes del miércoles de ceniza. Luego de Louisiana, nos dirigimos a Atlanta, ubicada en el estado de Georgia. Atlanta es su capital. Allí se encuentra la sede de Coca-Cola. Si quieren escapar de la ciudad y aventurarse a la costa de Georgia, pueden visitar Savannah, una ciudad encantadora que se encuentra a cuatro horas en auto desde Atlanta. Es la ciudad más antigua de Georgia. Fue establecida en 1733 y sirvió como puerto estratégico durante la Guerra de la Independencia. Me encanta su arquitectura muy bien preservada, mi lugar preferido de sabana con sus árboles de roble cubiertos de musgo. Luego nos dirigimos a Nashville, en Tennessee. Si les gusta la música, tienen que visitar Nashville. Es el mayor centro de la industria de la música, especialmente del country. Recomiendo que visiten los centros nacionales y disfrutar de sus restaurantes. Mientras seguimos en Tennessee, nos dirigimos al Parque Nacional Great Smoky Mountains. Se encuentra entre Tennessee y Carolina del Norte. Este es el parque nacional más visitado de los Estados Unidos. Es realmente un lugar encantador. El parque está lleno de montañas ondeadas que lucen asombrosas durante el otoño. Es un excelente lugar para acampar y disfrutar de la naturaleza. Nos dirigimos a la costa de Carolina del Norte y visitaremos Outer Banks, un lugar popularizado por la serie de Netflix. Es una cadena de islas que abarca 200 millas a lo largo de la costa de Carolina del Norte y Virginia. Los primeros asentamientos ingleses comenzaron aquí a partir del 1500, incluida la colonia Rónaco, que desapareció misteriosamente en 1587. En estos días, Outer Banks es un destino popular turístico para disfrutar de las playas de Carolina del Norte. Luego visitaremos el estado de Washington. Tuve la suerte de vivir aquí por casi un año y fue un tiempo muy especial para mí. Algo mágico resulta de vivir al lado del Estrello de Puget y el clima del noroeste del Pacífico. Estuve viviendo cerca de esta hermosa ciudad llamada Hill Harbor. Se encuentra a una hora en auto desde Seattle. Allí hay un hermoso puerto sobre el Estrello de Puget. Puedes visitar los diferentes negocios y restaurantes. También caminar por los muelles. Es un bellísimo lugar que tienen que visitar a Washington. Luego de Harbor visitaremos Seattle. Esta es una de mis ciudades favoritas de los Estados Unidos. Se encuentra construida sobre el Estrello del río Puget y contrasta con el cielo lleno de rascacielos. Un lugar que tienen que visitar es el Mercado Pikes. Se trata de un mercado público que lleva abierto más de 100 años. Allí puedes encontrar puestos de productos frescos, negocios únicos y uno de los primeros Starbucks. Me encanta ir allí y ver la diversidad de colores y aromas. También allí podemos encontrar la pared de goma de mascar. Algo que les recomiendo hacer es un paseo en ferry. Puedes tomar el ferry desde Seattle. El viaje te lleva a lo largo del Estrello de Puget hasta la isla Puente Bain y Bremerton. Desde el ferry puedes tener una vista increíble de Seattle y sus alrededores. Nos dirigimos al Monternier. Creo que esta es una de las montañas más asombrosas de Estados Unidos. Cuando visitas los alrededores de Seattle quedas impresionado con lo inmenso que es el Monternier. Realmente es un gigante blanco. Si quieres ver esta montaña bien de cerca puedes visitar el Parque Nacional. Allí hay muchos recorridos que puedes hacer en el área. Otro volcán increíble en Washington es el Monte St. Helens. Este estrato volcán activo tiene una elevación de 2.549 metros. El 18 de mayo de 1980 se produjo la erupción más mortífera y económicamente destructora en la historia de los Estados Unidos. En estos días la cima todavía está humiante. Creo que es una montaña extraordinaria y un buen ejemplo de lo poderosa que es la naturaleza. Luego nos dirigimos a Montana y visitaremos el Parque Nacional Glaciar. Lo mejor que puedes hacer en este parque es manejar a través de Sun Road. Esta ruta increíble pasa por debajo de las montañas. También puedes cruzarte con algún que otro animal. El primer lugar que visité es la caminata Hidden Lake. Dejamos el auto en el estacionamiento para visitantes y realizamos la caminata que tiene 3 millas de ida y vuelta. Lo hicimos a fines de julio y todavía podías encontrar una buena cantidad de nieve lo que hizo la escalada súper divertida. El lugar está lleno de vistas increíbles. Nos cruzamos con algunas marmotas y cabras de montaña. El paisaje es asombroso. El lago con la montaña de fondo es una vista única. Además del lago escondido hay muchos otros lugares que puedes explorar. Creo que puedes pasar varias semanas allí explorando los tesoros que te ofrece este parque. Otro lugar hermoso en Montana es el lago Flathead. Se encuentra aún ahora en las afueras del Parque Nacional Glacier. Es un buen lugar para alojarse si planean visitar el parque. El lago es inmenso y el agua es muy clara. Es hermoso nadar allí durante el verano. Nos hospedamos en este increíble lugar por Airbnb junto al lago. Visitamos una de las islas en kayak. Fue maravilloso pasar unos días aquí relajándose en el lago. Se los súper recomiendo. Nos dirigimos ahora a Wyoming y visitaremos el Parque Nacional Yellowstone. Uno de los lugares más conocidos allí es Grand Prismatic Spring. Es la fuente de aguas termales más grande con una profundidad de 50 metros. Desde abajo se proyecta un arcoiris de colores. Pueden caminar a través de las plataformas de la fuente, pero la mejor vista se tiene haciendo una caminata corta hasta una parte más alta. Otro lugar icónico en el parque es Old Faithful. Uno de los geysers más famosos porque estalla cada 90 minutos y el agua hirviendo puede alcanzar los 185 pies de alto. También puede ir más arriba a la cascada, una de las más poderosas que he visto. Otro lugar menos popular pero igual de impresionante es Mammoth Springs. Estuve allí a la mañana temprano y fue algo mágico con toda esa niebla que sale del manantial. Mientras seguimos en Wyoming, visitaremos el Parque Nacional Grand Teton, uno de mis parques favoritos. Me encanta el increíble escenario de este lugar y la forma irregular única del Grand Teton. Hay muchas caminatas y recorridos que puedes hacer. Uno de mis favoritos es el Delta Lake. La escalada es todo un desafío, pero al llegar a lo alto te ves recompensado por un hermoso lago azul con aguas de glaciar y de fondo la cima del Grand Teton. Es difícil superar la belleza de este lugar. Cuando llegué allí, salté al agua y debo decir que fue una de las más frías, pero nada te hace sentir más vivo que sumergirse en un poco de agua de glaciar. Otro de mis lugares favoritos en Wyoming es Green River. Es un conjunto de lagos de montaña junto a la cordillera Wind River. Uno de mis lugares favoritos del área es la vista de la montaña Square Top. Este pico tiene una forma increíble que te recuerda un poco a Half Thumb en Yosme. Es un lugar genial para hacer caminatas y disfrutar un poco de la naturaleza de Wyoming. Visitaremos ahora el este de Wyoming para ver Devil's Tower. Se trata de una de las formaciones rocosas más interesantes de Estados Unidos. La Torre de Piedra tiene 867 pies de alto y sobresale como una garganta en el paisaje. Ha sido un lugar sagrado para los nativos y se convirtió en el primer monumento nacional en 1906. Un lugar increíble. Nuestra próxima visita es un lugar cercano, el Monumento Nacional Monte Rushmore. Se encuentra a dos horas en auto en las afueras de Dakota del Sur. Monte Rushmore es uno de los lugares más distinguibles de Estados Unidos. Llevó 14 años construir este memorial y se terminó en 1941. Las caras de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln se encuentran talladas en la montaña de granito. Una hazaña increíble. Desde el Monte Rushmore puedes hacer un corto viaje para visitar Caster Stake Park. Este lugar es asombroso. No sabía qué lugares así existían en Dakota del Sur. Mi lugar preferido de este parque es Catedral Spires, que son estas formaciones rocosas increíbles y la verdad que no es difícil llegar. Mientras seguimos en Dakota del Sur nos dirigimos al Parque Nacional Badlands. Este parque está lleno de cañones increíbles y pináculos. Me encantan las camas de colores y las rocas en capas. Creo que la mejor forma de apreciar las Badlands es manejando en esta escénica ruta. También hay varias caminatas donde puedes explorar el lugar. Luego nos dirigimos a Dakota del Norte. Este probablemente sea el estado menos visitado de los Estados Unidos, pero para mí tiene su encanto. Allí puedes encontrar pueblos históricos y ciudades como Fargo, que es la ciudad más grande del estado, y también una buena serie de televisión. Se pueden encontrar muchos animales como guisones y perros de cola negra de la pradera. Nos dirigimos ahora a Colorado, uno de los estados más lindos de Estados Unidos. Allí puedes encontrar montañas tentadas, árboles inmensos y muy buenos lugares para esquiar. La capital de Colorado es Denver, conocida como la capital de una milla de altura. La ciudad tiene una elevación de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Estuve viviendo en esta ciudad por unos meses y realmente la disfruté. Hay muchos lugares que puedes visitar como la histórica Union Station o caminar por sus muchos parques. Lo que es genial de Denver es que está cerca de muchos lugares. Por ejemplo, un destino asombroso es Mount Evans. Se encuentra a dos horas en auto desde Denver. Tienes la posibilidad de manejar por la ruta más alta de Norteamérica con una elevación de más de 14.000 pies. Las vistas en la cima son increíbles. A medida que vas subiendo a una elevación de 9.000 pies, pasarás por cinco diferentes zonas climáticas. Si les gusta la historia, pueden parar y visitar Mesa Verde. Este parque nacional se encuentra a unas 7 horas en auto desde Denver. Este lugar es el sitio arqueológico preservado más grande de Estados Unidos. Es conocido por su palacio en el acantilado que fue construido en el siglo XII. Ahora exploraremos el Monumento Valley, en la frontera de Arizona y Utah. Este lugar es conocido por sus inmensas piedras de arena. Este lugar fue escenario de muchas películas y es difícil de creer lo alto que son hasta que las ves personalmente. Se elevan entre 30 y 400 metros de altura sobre el desierto. De acuerdo a la leyenda de los indios navajos, describen estos monumentos como cadáveres de monstruos derrotados en el pasado. Una de las mejores vistas del Monumento Valley es el punto Forrest Camp. Puedes recordar la icónica escena de la película cuando Forrest decide dejar de correr. Luego visitaremos el Gran Cañón, conocido como una de las 7 maravillas del mundo. Tiene un promedio de 16 kilómetros de ancho y 1,6 kilómetros de profundidad a lo largo de sus 365 kilómetros de extensión, que fue creado por el río Colorado socavando el terreno por millones de años. Cerca de 5.5 millones de personas visitan este lugar cada año. Mientras seguimos en Arizona, visitaremos Sedona. Ubicada en el norte del estado a 50 minutos en auto en las afueras de Flagstaff, Sedona es una perfecta mezcla de rocas rojas y bosques de pino. Algo interesante de Sedona es que se cree que allí hay vórtices que son centros de energía que son perfectos para la meditación, autoconocimiento y yoga. El que se considera el mayor centro de energía es Bedrock. La gente dice que hay algo mágico que te da energía a medida que vas escalando el lugar. Sedona también es un excelente lugar para hacer sandalismo, pasear en bicicleta o cualquier otro deporte de exterior. Es realmente un lugar especial. Luego visitaremos Nuevo México para explorar Shiprock. Esta es una de las estructuras de rocas más raras y únicas que haya visto. Mi hermano y yo estuvimos aquí unas semanas atrás y estuvo a la altura de nuestras expectativas. Lo que me resulta interesante de Shiprock son las espinas volcánicas que conducen a la roca. Estas inmensas paredes de roca parecen continuar a lo largo. Nunca vi algo igual. Las rocas eran sagradas para los indios navajos y las llamaban las rocas con alas. Desde lejos no parecen tan grande, pero la acercarte es inmensa con sus 1583 pies de altura. Ciertamente un lugar espectacular. Luego nos dirigimos al Buquerque. Si alguno de ustedes son fanáticos de Breaking Bad, sabrán que la icónica serie fue filmada aquí. Algo interesante de Albuquerque es que allí se celebra una fiesta internacional de globos aerostáticos durante la primera semana de octubre. Es un hermoso espectáculo que llena el horizonte de Nuevo México. Otro lugar interesante es el Parque Nacional White Sands. He visto varias dunas en mi vida, pero lo que la hace especial a estas es el llamativo color blanco. Se encuentran a tres horas en auto desde Albuquerque. Estas dunas se componen de una base de yeso que le dan este color atípico. Asegúrense de visitar este parque nacional. Luego nos dirigimos a Nevada y visitaremos Las Vegas. Las Vegas. Ubicada en la parte más al sur de Nevada, Las Vegas es conocida alrededor del mundo por sus impactantes hoteles y casinos. Esta inmensa ciudad está construida en el medio del desierto. Puedes recorrer la ciudad por sus calles o visitar los casinos más grandes del país. Si quieren escapar de la ciudad, pueden visitar el Parque Estatal Valley of Fire. Se encuentra a 45 minutos en las afueras de Las Vegas. Allí pueden encontrar formaciones rocosas muy llamativas. Un lugar increíble. Visitaremos ahora Los Ángeles, ubicadas al sur de California y a unas 5 horas en auto desde Las Vegas. Los Ángeles es la ciudad más populosa de Estados Unidos, famosa por su clima mediterráneo, diversidad y básicamente es la capital de la industria del entretenimiento. Personalmente no me gusta Los Ángeles, pero hay muchas cosas entretenidas que puedes hacer. Puedes visitar el Observatorio Griffith, desde donde puedes tener vistas increíbles de la ciudad. También puedes ir al Muelle Santa Mónica. Desde Los Ángeles puedes dirigirte a los Pináculos Trona, en el desierto de California. Se encuentran a 3 horas en auto en las afueras de Los Ángeles. Estos pináculos son cerca de 500 tobas. Algunas tienen más de 140 pies de altura, un paisaje alienígena que tienen que visitar. Luego nos dirigimos a Idaho y visitaremos la montaña South Orange, ubicada en la parte central de Idaho. Estas increíbles montañas deben su nombre a la forma dentada de sus picos. Mi amigo Jake y yo hicimos un viaje de mochileros. Fue una experiencia increíble. Nuestro viaje se inició en el lago Redfish. Allí nos subimos al último bote. El recorrido tiene 8.6 millas de ida y vuelta hasta el lago Saddleback. Llegamos allí al anochecer, pero cuando me desperté no podía creer la hermosa vista que tenía enfrente. Nos encontrábamos con una pared de roca gigante y lagos pristinos. No podía creer lo cristalina que era el agua. La pasé genial nadando y zambulléndome en el lago. Este lugar fue genial para hacer algunos saltos. Es hermoso meterte en lo profundo de las montañas disfrutando de estos lagos alpinos. Es un lugar mágico. Otro lugar genial en Idaho son las dunas de arena San Anthony. Este lugar es realmente bizarro. Con 78 kilómetros de arena y cerca de allí hay tierras de cultivo que parecen fuera de lugar. Algunas de las dunas llegan a una altura de 230 metros de alto. El lugar parece un parque de diversiones y si les gusta andar en cuatriciclo, este es el lugar que tienen que ir. Mis abuelos viven cerca de allí. Cada vez que voy siento que estoy en Dubai o algún lugar exótico. Mientras seguimos en Idaho nos dirigimos a las cascadas Shushun, ubicadas en el río Snake. Se hace referencia de estas cascadas como las Niágaras del oeste. Tiene una altura de 212 pies y más de mil metros de ancho. Llegar allí no es muy difícil ya que puedes estacionar el auto cerca. Es un lugar increíble que tienen que visitar si van a Idaho. Nos dirigimos ahora a Utah y visitaremos las salinas Bonneville. Estas famosas salinas se encuentran a 2 horas al oeste de Salt Lake City. Es el lugar más increíble de Utah y el mundo entero. Básicamente son 12.000 hectáreas de lodo cubierto de capas de sal. No hay nada de vegetación y lo único que se ve es arena blanca y montañas alrededor. Estas salinas fueron escenario de varios musicales y películas como Piratas del Caribe. Me encanta venir aquí y hacer saltos y por qué no saltar también sobre mi auto. Desde que la sal se hizo completamente plana se han filmado muchos vídeos de récord mundial de autos. Si vienen sean precavidos al manejar ya que si la sal no está bien seca pueden perjudicar el auto. Cuando llueve la sal se convierte en el espejo más grande del mundo. Realmente es un lugar surrealista. Si alguna vez van a Utah tienen que visitarlo. Nos dirigimos ahora a Moab en Utah. Si quieres estar en el centro de la acción este es el mejor lugar para ir. Hay muchísimos lugares para explorar en Moab. Mi lugar preferido es Fisher Towers. Se encuentra a solo 40 minutos a las afueras de Moab. Allí se encuentra la Torre Titán. Clamada ser la roca de pie más alta de los Estados Unidos con una altura de 700 pies. El recorrido escalando tiene unas 4 millas de ida y vuelta y puedes conocer todas las formaciones que se encuentran debajo. Es un recorrido con vistas increíbles. Otro lugar genial en las afueras de Moab es el Arco Corona. La primera vez que vi este lugar fue en un vídeo y me pareció algo increíble. Para llegar al arco la caminata es bastante sencilla y tiene 2.4 millas de ida y vuelta. Si quieren evadir el calor intenso recomiendo hacer la caminata temprano por la mañana o el aterrecer. El arco es algo maravilloso y cuando te paras debajo te das cuenta lo inmenso que es. El parque nacional más cercano en Moab es el Parque Archies. A solo unos minutos de las afueras de la ciudad. Allí puedes encontrar uno de los símbolos más icónicos de Utah, Delicate Arch. Para llegar allí tienes que recorrer 3 millas. Al llegar quedas fascinado por lo grande que es. Tuve un excelente momento explorando el área siendo testigo de esta famosa locación de Utah. También puedes encontrar hermosas formaciones rocosas. Luego visitaremos el Parque Nacional Sion. Es un lugar de otro planeta y la verdad estos vídeos no le hacen justicia. Con sus hermosos acantilados de rocas rojas empinadas que tienen miles de pies de altura, uno de los más conocidos y mi favorito es Angel Landings. Un recorrido de 5 millas, famoso por su puente que pasa por el río Virgin. El camino continúa hacia arriba. Subimos por estos escalones y el trayecto termina al llegar a este famoso recubrimiento con miles de escalones y cadenas que te van guiando. Recorrimos el lugar en invierno así que por momentos estaba congelado. Con mi cámara de 360 grados pude captar todos los posibles ángulos. Llegamos a la parte más alta y la vista allí me voló la cabeza. Desde allí puedes ver todo el Cañón Sion. Es una experiencia única, si no le tienes miedo a las alturas tienes que escalar este lugar. Visitaremos otro parque nacional, Bryce Canyon. Se encuentra a dos horas en auto desde Sion. Este parque es famoso por sus formaciones rocosas rojizas llamadas Hutus. En ningún lugar del mundo hay tantas formaciones como aquí. Los mejores puntos para ver este lugar son debajo de la ruta de senderismo Rim Trail y también bajando por el Cañón donde se ven bien de cerca. Si vienes en verano, la nieve contrasta con las rocas naranja creando un paisaje increíble. Definitivamente agreguen este lugar si deciden viajar por Estados Unidos. Luego nos dirigimos a Florida Keys, un archipiélago al sur de Florida. Es básicamente la versión americana de las Bahamas. Lo más impresionante es que todas las islas están conectadas con una ruta, así que manejar por allí es estupendo. Me encontraba en Florida y tenía muchas ganas de hacer ese recorrido hasta el final. Cuando manejas por los puentes puedes apreciar el hermoso mar caribeño. Uno de los puentes más impresionantes es el puente Seven Mile. Al momento de su construcción era uno de los más largos del mundo, parece como si nunca terminara. El destino final de Florida Keys nos lleva a la ciudad Key West, es el lugar más al sur del país. Luego visitaremos Miami, ubicada al sudoeste de Florida. Si les gusta el clima cálido, playas hermosas y vida nocturna tienen que visitar Miami. Durante el verano puede que sea demasiado caluroso y humo, pero es un buen lugar para venir en el invierno. Otra de las principales ciudades de Florida es Orlando. Ubicada en el centro de Florida, Orlando es una de las ciudades más visitadas del mundo gracias a sus muchos parques temáticos. Mi preferido es Universal. Tengo muchas ganas de ir a visitar el mundo de Harry Potter. Pueden experimentar la magia de Hogwarts y caminar por el callejón Diagon. Luego visitaremos la histórica San Agustín. Fundada en el año 1565, San Agustín es una de las ciudades más viejas de los Estados Unidos. Fundada por un conquistador español y fue capital de la Florida española por 200 años. En estos días está llena de historia. Ahora volvemos a Alaska y visitaremos Anchorage, ubicada en una península en la encenada de Cook-Inchoreng. Es la ciudad más grande de Alaska, con más del 40% de la población viviendo allí. Algo genial de Anchorage es que se encuentra a la misma distancia de ciudades como Tokio, Frankfurt y Nueva York, y son 10 horas de vuelo hacia el 90% del mundo industrializado. Desde Anchorage puedes hacer un viaje en auto de dos horas hacia uno de los lugares más salvajes de Alaska, el Parque Nacional de Nali. Allí se encuentra el Monte McKinley, que es el punto más alto en Norteamérica y también el tercer pico más aislado del mundo. Realmente una montaña gigante. Luego de Alaska volvemos a Hawaii, hacia Big Island, también conocida como la Isla de Hawaii. Esta es la isla más joven y grande de todas las islas de Hawaii. También es la más volcánica activa. Si pueden, les recomiendo visitar el Parque Nacional Volcánico. Se puede verlo desde un helicóptero para ver los volcanes desde arriba. También puedes tomar una embarcación desde donde se puede ver lava caer al mar. Es realmente un lugar increíble. La siguiente isla es Maui. Si quieren relajarse y pasar un buen rato, Maui es el lugar. Podemos encontrar increíbles resorts en las playas y muchos lugares para hacer snorkel. Uno de mis favoritos es Playa Black Rock. En esta playa podemos encontrar varios resorts y por supuesto lo que más me gusta es este acantilado donde se pueden hacer saltos increíbles. También puedes visitar el Parque Nacional Haleakala y experimentar el amanecer o el atardecer desde 10.000 pies de altura. Nuestro destino final es la isla Oahu. De todas las islas de Hawaii, debo decir que esta es mi preferida. Estuve viviendo aquí por casi un año y fue uno de los mejores momentos de mi vida. Si les gusta el senderismo, surfear y todo tipo de aventuras, Oahu es el lugar. Uno de los lugares más populares es Waikiki, una combinación perfecta entre ciudad y océano. La playa está llena de grandes hoteles y negocios. También es el lugar perfecto para surfear. Otro lugar muy conocido es North Shore, con más de 27 kilómetros de costa. Allí se encuentran los mejores surfistas del mundo. La playa más conocida es Bansai Pipeline, con sus inmensas olas, tiburones y un peligroso acantilado que causa que las olas tengan el rompimiento perfecto durante los meses de invierno. Muchas de las mejores competencias del surf se realizan aquí. Si tienen la posibilidad, visiten Hawaii al menos una vez en la vida. Hay algo mágico en estas islas. Hasta aquí llegamos con mi top 100 de Estados Unidos. Háganme saber cuáles son sus lugares favoritos en los comentarios debajo. También tengo un canal de relajación donde posteo música relajante para traer paz a tu vida. Hice uno de Estados Unidos que espero les guste. Pueden encontrarme en Instagram y TikTok como yearly.films. Soy Ryan y los veo pronto.